Bienvenido aspirante a otro día de cristales, hoy día voy a jugar todos los cristales de 5 estrellas que tengo por ahí que se acumularon luego de mi última apertura, pero también unos cristales de mazmorra y es que me di cuenta de que tenía buenas esquirlas de mazmorra y decidí invertirlas en cristales de 5 estrellas comentarte que también por fin me hice caballero después de mucho tiempo y no fue porque quisiera, sino que tuve que, ya que había una promoción solamente para caballeros y bueno, necesitaba conseguirla para subir prestigio y no me quedó de otra que jugar y bueno, conseguiría el título más que todo saben por qué no lo hacía, por la oferta que salía al volverte caballero una oferta que en su tiempo yo no tuve las runas para comprarla ni el dinero tampoco y luego si lo conseguí y bueno, ya es por me retiré del juego y en fin, pasó lo que pasó y bueno, aquí estamos también tengo esquirlas de 6 estrellas, pero eso lo vamos a ver en otro video, ¿sí? ahora toco full 5 estrellas listo, ahí está el cristal de 5 estrellas de despertar y lo conseguí del calendario ese que duró bastante tiempo ok muy bien, vamos quiero algo en especial ya, o sea quiero una gema mutante eso es lo que quiero tú viste, conseguí a omega rojo en ese momento que ya no estaba jugando y bueno, sería genial despertarlo subirlo a rango 5, obvio, es un buen personaje nada, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos al costado se quedó rayos bueno, es una gema tecnológica es estupendo porque al menos no es una gema científica loco, tengo un montón de gemas científicas rayos estupenda por fin para que sirva de algo para que sirva de algo al menos o sea antes no lo era título de caballero y bueno cosa distinta pero aquí está vamos ese cristal dura 4 días tiene duración ok, ok, ok 11.000 izquierdas ya está ok vamos a abrirlo y confe, confe, espérate voy por ti, Cleiro voy por ti así es una vez más bueno, en todo caso si no me sale pues que me salga Warlord ok vamos, vamos vamos no, no, no Warlord 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 eh ¿qué más falta ahí? mmm no, no sé no sé creo que ninguna más me falta solo esos 3 ah dormamos dormamos ok, ok ok vamos, vamos 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 ay rayos en serio bueno tenemos que seguir intentando no, no queda de otra piratiza sí eso sí es difícil nada seguiré intentando a veces seguiré intentando fallamos pero bueno continuamos con los demás cristales en fin en todo caso este va a ser mi primer cristal de 5 estrellas bueno conseguido por mazmorra ok eh no, vamos torre de aspirate estoy ready así que nada copé, copé primer cristal de mazmorra es algo bonito ¿sí o no? sería genial que saliera algo nuevo bueno ya en todo caso una buena duplica una buena duplica ¿por qué no? ¿por qué no me arroja maiza? vamos vamos genial adiós buen arcángel mira también arcángel lo tengo sin duplica y lo tengo en rango 4 hace mucho tiempo en fin vamos perfecto perfecto eso eso vamos 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 y mueve 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 o sea no es mala no tampoco no es estupenda us us por cien en fin bueno 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 aspirante falta falta un cristal así que vamos por ese ya ahora copé copé la última la última compra listo vamos cristales 5 estrellas tú eres elegido me falta una cantidad ok bueno al menos me debe salir algo nuevo vamos estoy jugando un montón de cristales hasta hasta el día hasta el día de hoy pues no contando los días anteriores también los 6 estrellas y vamos 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 dame 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 vamos vamos si quisiera algo así aquí pues capitán definitivamente capitán vamos ¿qué? es curioso es curioso porque recuerdo bien claro como perdí a ese personaje en la arena no porque hiciera mal los puntos sino porque no llegué a tiempo la primera vez que pierdo un básico por no poder jugar y aquí está mira tú al menos me voy a casa con un personaje nuevo no es el que quería pero me va a servir y aunque sirve de consolación por aquel día que no pude pues este jugar esa arena que fue la primera arena que no jugué de un básico al que si podía acceder sin necesidad de pues estar pegado mucho al juego ¿no? eh más morales mmm me gusta más duplicado porque toque venoso se activa y ayuda más en la arena para matar rápido pero bueno ya se verá con el tiempo por el momento quédate así sin duplicar en fin eh sobre Clay 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 no me acuerdo eh nada seguiré intentándome no queda de otra y esa piedra tecnológica ya va a servir sé que va a servir y habrá algo que me salga claro no tengo a voz pero bueno en fin ya está mira esperante espero que te haya gustado este video y si fue así déjame un like suscríbete si no lo estás haciendo o no suscríbete si no lo has hecho antes y nada subo contenido de Marvel te voy a ver muy pronto nos vemos nos vemos en el próximo video nos vemos ¡Gracias!